Pues amigos de Archivo Digital, estamos en esta segunda locación por acá en la zona norte, que es la escuela, el Colegio Anáhuac, lo que es la casilla número uno aquí en la ciudad de Colima. Es a un ladito aquí de lo que es el Panteón de los Gringos, que todos los conocemos, al menos los que somos de por aquí de Colima con muchos años. Y bueno, pues podrá darse cuenta que hoy ese entusiasmo mañanero para venir a sufragar, a emitir el voto ciudadano, pues sí está manifiesto aquí en esta casilla, al igual que lo vimos hace unos minutos allá en Villa de Álvarez, en la casilla de la escuela primaria que estuvimos presentes y dándole cuenta a usted. Bueno, pues aquí estamos ya. Nos llama la atención, fíjese usted, de la presencia, como se había mencionado, en esta ocasión, pues de los jóvenes participando. No sé, me quisieras dar un comentario, amigo. ¿Es la primera vez que votas? Sí, es la primera vez que voto. ¿Es la primera vez? ¿Y qué se siente? Pues, este, me entregué emoción de poder, este, por primera vez, pues no, este, más bien, poder elegir a la persona, pues que te va a gobernar, ¿no? Exacto. ¿Vienes solo a lo que estoy viendo? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y los cuates? En otras casillas. Ah, sí. Esta te tocó por llevar de entre Díaz y González, más o menos el apellido. Bueno, de hecho, esta primera vez, ¿crees tú que esta forma como se estuvo llevando a cabo el proceso electoral estuvo suficiente para ti, como joven, para haberte informado respecto de lo que hoy, hoy, primero de julio, tenías que emitir? Pues sí, este, todo el tiempo, pues tuvo mucha información, ¿no? Sí. O sea, nos mantenían al tanto de todo y, sí, o sea, ahorita abrieron tarde las casillas, pero... Y vaya que sí. Pero, pues, hombre, aquí la de al lado la acaban de abrir, pero, pues, está bien, yo no llevo ni 20 minutos de aquí. Bueno, tantito antes de ir a desayunar, ¿no? Sí. Bueno, ¿algún saludo para tus cuates? Ya si estoy aquí, o ya ves. Bueno, pues, gracias, amigo. No te pregunté tu nombre para evitar cualquier constingencia. Bueno, pues, verá usted, los muchachos, aquí están, más jóvenes, más jóvenes. Bueno, oye, ¿qué se siente estar por primera vez? ¿Por primera vez? ¿Por primera vez? ¿Sí? Sí, por primera vez. ¿Y qué se siente? Pues... Pues estoy nerviosa porque no sé qué va a pasar después de esto. No, 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 no. Estás nerviosa porque vas a votar por primera vez. Te van a dar cinco boletas, ¿sí? Sí. ¿Traes tu lápiz o vas a agarrar el de ahí? No, voy a agarrar el de ahí. ¿Sí? Voy. Pues sí, confío en ellos. Bueno. ¿Contigo? No, pues se siente muy raro porque es como mucha presión para mí saber qué va a pasar con mi voto. Bueno, nos enseñan luego su dedo pintado. Ya está. Él ya, ya acabó. Yo ya estoy platicando nada más. Saca la cámara, por favor. Bueno, ahí está. Con todo el reflejo del solazo. Gracias, amigos. Bueno, pues verá usted. Vamos acá, el rector de la Universidad de Colima. Bueno, hoy viene de José Eduardo Hernández. ¿Qué nos dice José Eduardo Hernández? A ver, vamos a ver qué nos dice. Como siempre lo hemos hecho desde que cumplimos la mayoría de edad. El día de hoy hemos acudido, mi esposa, mi hijo mayor y un servidor, a cumplir con un deber cívico, con un deber de ciudadano. Emitir nuestro voto. Confiamos en las instituciones mexicanas, en las instituciones electorales. Todo en paz, todo tranquilo, todo en armonía. Yo quiero desde aquí mandar un mensaje, no nada más a la comunidad universitaria. Una comunidad universitaria que se caracteriza precisamente por su responsabilidad social para acudir a votar y de esta manera contribuir a la construcción de la democracia. Creo que el mensaje es para la ciudadanía en general que acudan a votar. La mejor forma de seguir construyendo la democracia es a través de la emisión del voto de cada uno de nosotros y no con el abstencionismo. José Eduardo, te voy a decir así porque no quiero problemas de carácter del INE y cosas similares. Estábamos viendo formados, acabamos de entrevistar a varios muchachos, nos dijeron universitarios. ¿Qué se siente? ¿Hay satisfacción en ello? No, esto realmente da mucho gusto ver que la juventud, ver que muchos jóvenes universitarios que se han acercado inclusive a saludarnos, que nos conocen porque tenemos relación con ellos en la universidad y también estudiantes que no están precisamente en la Universidad de Colima. Yo creo que esto es una fiesta de la democracia y así lo debemos de ver y esperemos que durante todo el día continúe esto de esta manera, que haya una votación muy copiosa, que seamos un ejemplo a nivel nacional, yo creo también de cómo queremos nosotros seguir construyendo la democracia en nuestro país. Finalmente, ¿qué más va a hacer aparte de venir a votar, José Eduardo? Ir a desayunar con la familia, convivir con la familia, ir a ver a la nieta porque a la nuera le toca en otra casilla y estar muy al pendiente de cómo se va a desarrollar todo este proceso electoral. ¿Defines un resultado tranquilón? Yo espero que todo se haga en armonía, en paz, en tranquilidad, como lo estamos viendo aquí. Y un saludo para toda la comunidad universitaria y la sociedad en general. Y salgan a votar, es la mejor forma de construir la democracia. Gracias, José Eduardo Hernández Navas. Gracias, que tengan buen día y no se asolíen tanto. Gracias, a la hora de ir a desayunar, no escuché, vamos a ir a desayunar. Bueno, pues es José Eduardo Hernández Navas, ya lo conoce usted. Bueno, pues hoy ya votó, ya nos enseñó su dedo manchado, o entintado, o como usted le quiera decir. Definitivo, ¿primera vez a votar? ¿Vienes a acompañar a mamá? Sí. Bien hecho. ¿Cuándo le toca votar? No, es la primera vez que viene a votar. Sí. ¿Y por qué? ¿Te da miedo o qué? Pues vas a hacer algo. No, pues ya no es entrevista, estamos platicando. Nadie nos ve, no te apures. Archivo Digital nomás tiene 120 mil gentes, no nos ve nadie. ¿Qué le puedes decir a quien nos está viendo alguno de ellos, muchachos, que todavía dice que van a votar por primera vez, pero que no han salido de su casa porque, ah, ¿sa qué voy? Por el fútbol. Por el fútbol, ahorita, primeramente, pues el mundial está, más que nada, está jugando España, entonces no creo que vengan los jóvenes. Bueno, ahorita. Ahorita, ya creo que al rato ya un poquito desayunados, no van a venir. Ya los desvelados y los crudos, pues quién sabe, porque la ley seca. Es otra cosa. Bueno, te agradezco mucho. Gracias, señora. Bueno, pues ya lo está viendo. Andamos aquí en esta escuela, el Colegio Anáhuac, es el Colegio Anáhuac. Aquí en el mero centro de la ciudad, de hecho, a un lado del Panteón de los Gringos, donde, pues sí, definitivamente, vemos personas que vamos a tratar de conocer. ¿Primera vez a votar sus hijos? Sí. ¿Primera vez? Sí, así es. ¿Los dos? Creo que ya había participado en una, la intermedia, y mi hija es la primera vez. ¿Ya mexicanos? Todos somos mexicanos. No, después del gol de Corea, ya, olvídate. Todos somos mexicanos, definitivamente. ¿Qué es que decísle a los muchachos, los trajiste a fuerzas, por su cuenta? De manera, este, a ejercer su derecho ciudadano, de ejercer el voto. Muy bien. ¿Cómo? No me digas tu nombre, nada más dime. ¿Es tu primera vez? ¿Traes la idea de lo que vas a hacer? Sí, es mi primera vez. Sí, sí, ya, este, ya sé por quién voy a elegir para. Bien hecho. ¿Estás bien informada? Sí. ¿Tus amigas, tus conocidas, que obviamente a alguno le pudo haber tocado en esta casilla, a lo mejor no, también van a ir a votar? Sí, sí, muchos de mis amigos van a ir a votar. ¿Qué sientes tú de esta, pues lo que estás viendo, esta formación en principio y fiesta democrática? Pues nervios, porque pues es mi primera vez, pero pues muy emocionada por el apoyo que nos están dando, bueno, a los jóvenes, que a partir de los 18 años, pues podemos votar y decidir por nuestro futuro. ¿Dónde está la credencial? A ver, viene, 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 viene la credencial, la credencial. Hay que verla, hay que verla. Ahí está. La credencial de elector recién, no, pues está, la vas a estrenar apenas. Sí. Sí, definitivamente. Te agradezco mucho. ¿Qué mensaje les envías a tus amigas? Que no se queden en su casa, en el fútbol. Que tomen una muy buena decisión, porque pues eso va a repercutir en nuestro futuro, o sea, que no lo hagan nomás por ir a votar, sino que se informen bien. ¿Tú estudias? Sí. ¿En dónde estás estudiando? En la Universidad de Colima, sí. ¿Alguna carrera? En finanzas. Los billetes, bien hecho. Te agradezco mucho. Sí, gracias. Bueno, les agradezco. Bueno, pues amigos de Archivo Digital, estamos transmitiendo en vivo para usted, donde quiera que nos esté viendo. Amigos de Estados Unidos, dejen enviarles un saludo enorme, tal vez renegando, porque pues definitivamente ustedes no pudieron estar aquí presentes, pero vean, vean nomás esta manifestación, por favor, definitivo, vale la pena que ustedes la conozcan, en cualquier lugar que nos esté viendo, sobre todo si es en Estados Unidos. Vamos a ir a un corte, vamos a estar aquí en presencia de lo que es este tema que a lo largo de la mañana y de todo el día, porque esto termina a las ocho de la noche, más o menos ya con cifras que pudieran darnos algún indicador, porque a las seis de la tarde se van a cerrar casillas. Hay que tomar en cuenta que definitivamente las casillas, muchas, muchas, me consta por la mía, donde yo acudí a votar, se abrieron tarde. Dos, se pusieron a firmar una por una todas las boletas, ya se podrá usted imaginar. Entonces no me dieron tiempo de alcanzar a ir a votar, pero pues estaremos al pendiente. Vamos a un corte, regresamos.